como conseguir como conseguir chicos en la corona y la ropa gratis sin hacer ninguna misión y es que ustedes sólo tienen que venir dejarse aquí a lo primero no le va a salir esto así que tienen que huir esconderse por el mapa jugar pie normal no tienen que hacer las misiones y después de esos chicos y chicas ustedes se quedan aquí como cuando ya hayan abierto esto se quedan aquí y se meten y se salen y dejen que su equipo haga todo no hagan nada chicos bien que su equipo haga todo así que no hagan nada y que decían aquí sólo escondiéndose no hagan nada porque ellos pueden hacer toda la misión y si ellos la hacen nosotros ganamos así que no hagan nada chicos y bueno ahora sólo hay que esperar